Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guanito, y el día de hoy hablaremos sobre ese vasto universo que el maestro Ging ha creado y que podemos ver en las conexiones que hay entre sus novelas y relatos cortos, conexiones que son más fuertes unas que otras, menciones que se encendiera uno como lector, como parte de algo más grande que no solo se limita a la lectura en turno, a continuación responderé la siguiente pregunta, ¿cómo se conecta el multiverso de Stephen King? Iniciemos con Carrie de 1974 y la zona muerta de 1979, la conexión se da en cierto punto de la zona muerta, nuestro protagonista, John Smith, predice un incendio y una chica aterrada le dice que él es como Carrie, la niña de la novela, cabe mencionar que en este universo los sucesos de Carrie se llevaron a un libro, así que podríamos decir que el libro Carrie que existe en este universo está basado en hechos reales. Ahora hablemos del resplandor, la novela se llama así por el don que tiene Danny y que es como Halloran le llama y como su abuela lo hacía, el resplandor, un don que si bien no es común, hay varios personajes en el universo de King que lo comparten, Aubrey Stone lo tenía, así como también lo tenía Alain Jones, uno de los mejores amigos de Roland y Shane, solo que este le llamaba el toque. Otro personaje importante que tenía este don era la madre Abigail, una de las protagonistas de la novela Apocalipsis de 1978. Apocalipsis ocurre en un universo alterno al universo primario de King, o al menos así llamaremos a este universo donde la mayoría de los sucesos de sus novelas conviven. En esta realidad alterna aparece un personaje que puede saltar de realidad en realidad, estoy hablando de Randall Flack, el antagonista de Apocalipsis. Cabe mencionar que Flack no solo aparece en esta historia, sino que aparece en otras historias como lo son la Torre Oscura con otros seudónimos, conocido como Martin Broadcluck o como Walter Odín. También aparece en los ojos del dragón como su principal antagonista, donde hace que inculpen a un futuro heredero de un reino del asesinato de su propio padre. Y también aparece en el libro, la caja de botones de Wendy del 2017. En este libro aparece como el hombre misterioso que le entrega la caja a la pequeña Wendy. El catet de Roland visita el universo de Apocalipsis a través de una raidura cuando están viajando en Blaine el Mono. Aquí pueden ver mensajes escritos por Flack a lo largo de su camino. Otro de los antagonistas con más presencia en este multiverso es Pennywise de la novela ESO o IT de 1986. Pennywise y Derry son palabras que van muy de la mano. Se podría decir que Derry se volvió tan parte de ESO que cuando esta criatura falleció, el pueblo murió con él. ¿Pero realmente murió? En la novela El cazador de sueños del 2001 podemos ver que parte de la novela tiene lugar en Derry. En cierto punto de la misma aparece una placa conmemorativa dedicada al grupo de los perdedores. Sin embargo, sobre esta hay un graffiti que dice Pennywise vive. Además, la criatura antagonista de esta novela se hace llamar Señor Grey, mismo nombre con el cual Pennywise se presenta a veces. En este libro también se menciona que los antiguos indios, Mi'kmaq, no eligieron Derry como una tierra adecuada, por miedo a algo, miedo a Pennywise. Además, estos mismos indios Mi'kmaq son los que construyeron un cementerio muy famoso. Cementerio que se usó para víctimas de canibalismo y que se convirtió en el refugio del huéndigo. Una terrible criatura del bosque, cuya mera presencia les da a los hombres un gusto por la carne de su propia especie. Los Mi'kmaq eran los responsables de los hechos ocurridos en Cementerio de Animales de 1983. Pero regresando a Pennywise, no solo ha sido mencionado en El cazador de sueños. En el libro Los Tommyknockers de 1987, uno de los infectados es enviado a Derry por suministros y comienza a decaer por estar lejos de Heaven. En su viaje, tiene una alucinación con Pennywise, quien había sido destruido tres años antes. Este asomaba por una de las alcantarillas. También el personaje de Ed Hillman, siente la presencia de eso mientras se encuentra en Derry. Dice que escucha risas provenientes del drenaje. Es curioso que King dé estos indicios de que Pennywise aún está vivo. Y digo curioso porque en su recopilación de relatos, Todo Oscuro y Sin Estrellas, en la introducción menciona que Pennywise está muerto definitivamente. Quizás solo lo dijo para despistar, pero no podemos saberlo con seguridad. En la novela It, Christine hace una pequeña aparición. Pennywise toma su forma y es el auto que lleva Henry Bowers hacia el hotel en el que los perdedores se están alojando. Otra conexión es con la novela 22-11-63. El protagonista, Jake Epping, se encuentra con dos niños cuando viajan el tiempo al pasado. Estos eran Richie y Beverly de la novela It. Jake Epping les pregunta sobre un crimen en su ciudad y escucha que uno de los niños le dice al otro que ese no había sido culpa del payaso. Otra conexión es el parecido espeluznante entre el personaje de Dandelo de la Torre Oscura con el personaje de Pennywise, así como el visitante de la novela del mismo nombre. Pennywise se alimenta del miedo, Dandelo de las risas y el visitante del dolor, lo que da a entender que probablemente sean de la misma especie, una especie de vampiros de las emociones, al menos Pennywise y Dandelo, los cuales están confirmados que son de la misma especie según el propio King. Hablando de Pennywise, la Tortuga Maturín, su archienemigo, no solo aparece en It, sino que hace una aparición bastante importante en la novela La Torre Oscura La Llegada de los Tres, de 1991, el tercer tomo de la saga. Aquí nuestra querida Tortuga ayuda a Roland y su cated en su aventura en la ciudad de Lut. Pennywise no solo afectó la vida de los perdedores, sino que también le causó problemas a otro personaje muy querido, estoy hablando de Dick Halloran, el cocinero del Overlook, el cual sobrevivió a un incendio provocado por la influencia de Pennywise en un club llamado el Black Spot. Se salvó gracias a su resplandor. Las ruinas calcinadas del Overlook no hacen su regreso hasta Doctor Sueño, sino que son mencionadas en la novela Misery, donde Annie habla a Pau Sheldon de un artista llamado Andrew Pomeroy, su ex amante, que fue enviado por una revista para esbozar las ruinas calcinadas del hotel, que explotó y se quemó al final del resplandor, pero Annie consideró sus dibujos horribles y lo mató poco después. En la novela El retrato de Ross Mader y en el relato El policía de la biblioteca, parte de la recopilación de las cuatro después de la medianoche, se hace mención de las novelas de Paul Sheldon, siendo estas tan populares como las novelas de Bill Denbrugh, el líder de los perdedores, cuyas novelas son mencionadas en el libro Un saco de huesos, además de otro escritor famoso en el universo de King, el cual es Tad Belmont, de la novela La mitad oscura. Es mencionado de igual forma en la novela Un saco de huesos, donde se nos revela que éste se suicidó poco después de los sucesos de La mitad oscura. La mitad oscura ocurre en Castle Rock, una de las ciudades más emblemáticas de Stephen King. Aquí no solo había sido descubierto el asesino Frank Dodd gracias a las habilidades de John Smith de La zona muerta, sino que también habían ocurrido más tragedias, como el San Bernardo rabioso que asesinó a cuatro personas, entre ellas el Sheriff Bannerman, el mismo que alguna vez pidió la ayuda a John Smith para capturar a Frank Dodd, Cuyo no solo limita sus menciones a su novela del mismo nombre, sino que causó tanto impacto que es mencionado en Cementerio de Animales, donde se dice que gracias a sus ataques, ahora los animales propensos a la rabia y salvajes fueron prohibidos como mascotas. Además, en El perro de la Polaroid, relato de la recopilación las cuatro después de la medianoche, se dice que el perro que aparece en la fotografía tiene un gran parecido con Cuyo, algunos fans tienen la teoría de que es el fantasma de San Bernardo, pero no hay nada confirmado, Cuyo también tiene menciones menores, en la novela La tienda, el relato El cuerpo y los Tommyknockers. En la novela El juego de Geralt y Dolores Claiborne, un eclipse en Maine se convierte en un punto importante de la trama, y la personaje de Dolores Claiborne siente que Jessie, la protagonista del juego de Geralt, esté en algún tipo de problema, a pesar de que no se conocen. Son novelas que están conectadas de forma directa, así como las novelas de posesión y desesperación, que son novelas espejo, donde aparecen los mismos personajes, pero con nombres distintos u otras características variables, pero que comparten al mismo antagonista, este siendo Tak. Muchos de los personajes que aparecen en algunas de las novelas de King, como El hombre de negro, Pennywise o El rey carmesí, son claramente malvados, sin embargo, el padre Callahan de El misterio de Salem Sloth puede redimirse a lo largo de varios libros diferentes. Después de ser intimidado por los vampiros, perder su fe y salir avergonzado de la ciudad de Jerusalem Sloth, Callahan se dirige a Nueva York y aparece en los libros de la Torre Oscura, donde deja de sentir pena por sí mismo y ayuda a nuestros héroes en su búsqueda para salvar el multiverso. Para concluir esta primera parte, citaré algo que dijo King hace tiempo. He escrito suficientes novelas e historias cortas para llenar un sistema solar de imaginación, pero la historia de Roland es mi Júpiter, un planeta que exipsa a todos los demás, un lugar de atmósfera extraña, paisajes locos y salvaje atracción gravitacional, hace ver pequeños a los demás. ¿Eso dije? Creo que hay más que eso. En realidad, estoy llegando a comprender que el mundo, o mundos de Roland, en realidad contienen todos los demás de mi creación. Espero que les haya gustado el video. Espero continuar con esta serie de conexiones entre novelas de King. Son demasiadas y en este video quise agregar de todo un poco. El universo de King es muy extenso y hay tantas cosas que cubrir que a veces pareciese que no se puede hablar de todo en lo que consiste. Ahora, esperé hasta este punto del video para agradecer a todas esas personas que se quedan hasta el final de los mismos y por los mil suscriptores que ya rebasamos. En serio, muchas gracias a todos. Llegar a los mil es una meta que me puse desde que inicié el canal con los unboxings de figuras de terror, los cuales espero retomar llegando el momento para variar un poco más el contenido. Asimismo, quiero subir más resúmenes y narraciones de otros escritores para llegar a más público. King es mi escritor favorito, pero también quiero compartirles historias de otros mundos. Espero en este año avanzar más la saga de la Torre Oscura y hacer el resumen de Apocalipsis, novela que como sabrán es enorme. Pero bueno, no tengo más que decir. En serio, muchas gracias a todos. Yo soy Iván Guarito. Me despido y recuerden, hay otros mundos aparte de este. Lucdo. �o? no, no, no. ¡Gracias!